Les voy a sacar de mensaje Para que ustedes arreglen todos Vayan miren Miren un apocito también ¿También estábamos? ¿Balón? Yo Yo lo tiré Yo Dale, échale Ahorita Algún vaso Uno, uno ¿Aquí es uno de ustedes? Yo no llevo nada Una libreta Vaya que quiere esta carterita Yo ¿Tú? ¿Tazas? ¿Las lavan bien las tazas? Ahorita Ahorita vaya Saludos Saludos por Pepe Ven a ver No puedo echar Pero Ella Tiene la locura Háganse un lado aquí Pónganse a este lado Para que queden viendo Para allá Saludos Que siempre saluden Que les manden Porque yo Aquí no estoy teniendo Pero Si alguien quiere apoyarle También puede apoyarle La tapadera Déjame Que tiene Que ella Esto tiene Comidera Vaya Gracias A ver Que ponga las servilletas Háganse un lado aquí Háganse un lado aquí Taza La cuchara Háganse un lado aquí Vaya Otra vez ¿Las las hojas? ¿Qué es eso, ahorita? Ya. Besa. No ha quedado blanco, porque yo no lo voy a vestir. Ahorita, ahorita te lo llevo. Que jalan que hubiera salido un algodón, ¿o qué? Todos se tiran de la caja, de la caja. Dos piquillas, de dentro, a ver, que yo la pulga ahí. Vaya, ¿quién quiere estar conmigo? Yo. Bájala ahí, ahí. Véjala. Vaya. Gracias, gracias, gracias. Suscríbanse. Vérenlo ahí. No te olvides de la campanita. Para que ponga. ¿Qué es eso? Tenedores. Un poquito, pero ahí le vamos a seguir trayéndole, le vamos a seguir apoyando. Otra mesita. Bavero para niños, ¿qué? Tenga, mi nuera. Esto, yo creo que esto les puede servir, pero para pijar. Ay, ay, ay. Para pijar de huella. Para pijar de huella. Para pijar de huella. Porque a mí ya me pijan de huella. Esto está pebrado. Mira, pachita. Mira, pachita. Mira, querida pachita. Esta es de ella. Esto es de ella. Esto es de ella. Cuidado con los cuistes. Cuidado con los cuistes, Jaime. ¿Esto de quién es? No, esto después lo voy a escoger. Ya lo voy a escoger y lo voy a ir sacando los pares para darles a otro. Claro. No, es el cable de adentro. Es de la lámpara de noche. Sí. Es la de adentro. Ajá. Ajá. Pero... ¿Le gusta? Sí, por favor. Yo que me levanto ahora a la vez, no quiero prenderla. Llévela entonces. Yo lo quería. Yo estaba probando. No, de veras. Muestrala ahí para que le piden otra mejor. No, de veras. Este vidrio. Miren este vidrio. Para que lo pueden... No. Un reloj, eh. Este es mío, eh. Vaya, que ya llevan ellos. Vaya, llévenlo que van a llevar ya. No, no, no. No, no, no. Ahí te la voy a ir. Ahí te la voy a ir acá. Eh, no. Sigan compartiendo, sigan compartiendo. Estamos, Carlos Serlín. Siempre con ustedes. Un saludo a la cámara ahí para que lo vean también. Un saludo. Los niños también ahí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Mátanos, arreglen a las calles. Ahí están pidiendo también que arreglen las calles de esta comunidad, eh, Carlito. Arreglen las calles de la del encanto. Ay, el agua. Sí. No, ya veo que el agua. Esto para que lo ponga la lámpara. Ah, de veras. Grabar. Mira como pasa el agua, mira. No. Y el cargador. No, mejor de la computadora. Babero, ¿no quieres un babero? No, yo estoy a pan nieto. Pan nieto. Ahí vienen, van a abrir los nietos. Va, Carlito. Vaya. Lo que van a llevar. Quieren. Quieren. No lo vas a poder. Bruto. Yo no sé qué rayos. No, para que lleven. Gracias, Carlos. Vaya, vaya. Gracias. Ya ustedes también sigan. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Bueno, ya saben. Estamos para ayudarles. Lo que les pueda, ¿verdad? Sí, hermano. Un poquito y vamos a seguir apoyando. Sí, agradecido. Otro, digamos. Sí. A mis amigos. Y donde viene también este regalo. Muchas gracias. Agradezco mucho y Dios me les va a bendecir. Dios la bendiga. Amén. Así estamos con estas imágenes. Ahí que, este es el nuevo video que les tenemos. Y así que, sigan compartiendo. Para que podamos llegar a diferentes comunidades. Las comunidades. Si, sigan compartiendo. O sea, los ojos y tus rcos. Ya sabéis.